Para su partido político, movimiento, no sé cómo se llama, pero sencillamente... Continúan con su protesta contra el alcalde provincial. Esta vez los trabajadores sediles hicieron un plantón en los exteriores del Palacio Municipal para exigir el pago de bonificaciones atrasadas desde el año 2013. Tan difícil es hacer un cronograma de pago... Pero en esta ocasión los trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados Municipales sumaron a su reclamo una serie de cuestionamientos a la reciente juramentación de la dirigencia del Movimiento Regional del Burgomaestre Lidio Espinosa. Y es que, entre sus miembros, destaca personal de confianza en la comuna. Es una vergüenza que descaradamente le estén diciendo a Trujillo mira, con tu plata estoy formando mi movimiento y reforzando mi movimiento. ¿Quiénes integran este movimiento de los honrados? Lo integran los funcionarios, lo integran los empleados, lo han visto en las pantallas. Eso es una vergüenza de una manera descarada. El dirigente del Zenmuth, Freddy Solano, precisó que la designación estaría promovida por un pago de favores políticos. Lógicamente que son favores políticos, por eso le digo a la gente si quieres trabajo, inscríbete en el Movimiento de Lidio Espinosa y vienes a buscar trabajo a la municipalidad, a la Caja Trujillo, en la Beneficencia Pública, tienes el SEGAT, tienes el SAT, o sea, tienes una gama de lugares donde puedes trabajar. Solano lamentó que este tipo de acciones continúen siendo reiterativas en la administración de Espinosa Quispe, ya que los funcionarios no estarían capacitados en gestión pública.